Hoy es, hoy es el día, por todo lo alto, celebremos mi nuevo ayuntamiento. Tengo un montón de ganas, amigos y amigas, como ya sabéis, lo hemos cumplido todo. 14 millones de euros, 14 millones de euros, 14 millones de euros, 140 mil de elixir negro. También tengo todos los constructores disponibles. Hoy tengo muchísimas ganas, junto a vosotros, de disfrutar de mi nuevo ayuntamiento. Y además os voy a contar unos secretos que os servirán para cualquier nuevo ayuntamiento al que lleguéis. ¿Estáis preparados hoy en día? Pero Aniquilo, te quedan 4 horas 50 y minutos. Se gemea, amigos, se gemea. Además, estoy súper, súper preparado. Tengo pócima del constructor, tengo libros, tengo runas, tengo también por aquí cositas de las recompensas, del pase de oro. Pócima del tiempo, franco, oro de la... bueno, oro de la capital, de igual. Pócima de recursos, pócima de investigación. Bueno, 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 tengo de todo. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a gemear mi ayuntamiento! ¡Sí! Bien, pues son 5 horas, que exactamente son 60 gemas. Lo vamos a dar en 3, en 2, en 1. Estéis preparados porque lo que vais a ver no se vive todos los días en Clash of Clans. Solo ocurre una vez por aldea. ¿Le damos? ¡Ya! ¡Un nuevo ayuntamiento! ¡Nuevo ayuntamiento! Vale, has recibido los siguientes potenciadores. 5 niveles más de héroes. Potenciador de fuerza, potenciador de recursos, potenciador del bonus estelar. Y además, hoy he llegado con el bonus estelar preparado para reventarlo ahora. Fijaros que mi bonus estelar está ahí dando vueltas. Espera el momento. Y es un bonus estelar de 3.600.000. Estoy chetadísimo. Aparte, también tengo lo que viene siendo la tesorería esperando a recoger. Lo primero que tenéis que hacer en cualquier ayuntamiento es colocar tu nuevo héroe. Ayuntamiento 8. Ha llegado el paisaje de la Juega de los Dondes. Si alguien lo compra, siempre chicos. Con el código ANIQUILO. Y, muy importante, colocar el nuevo héroe. Ya me están saliendo aquí a mí ofertas por 5 barato, por 12 más barato. Bueno, un por 12. Qué tremenda locura. Lo máximo que he visto es un por 15, un por 16, ya no me acuerdo. Vamos a poner el nuevo héroe. En ayuntamiento 7 hay nuevo héroe. En ayuntamiento 9 hay nuevo héroe. En ayuntamiento 11 hay nuevo héroe. Y en ayuntamiento 13 también hay nuevo héroe. Así que ahora, en el ayuntamiento 13, donde nos encontramos, vamos a colocar el nuevo héroe. Y os voy a contar un secreto sobre esta heroína porque es muy, muy importante. Resulta que cuando tú colocas un nuevo ayuntamiento, tenemos unos potenciadores, ¿vale? Por lo cual, este héroe se coloca automáticamente, no tiene tiempo de construcción, ¿vale? Por lo cual, ¡pum! Ya la tenemos al nivel 6. Alguien diría, aniquilo, pero si la acabas de colocar no es una oferta ni nada. Es por los potenciadores. Recordar que tenemos potenciadores cada vez que nos vamos a un nuevo ayuntamiento. Cada vez que desbloqueamos un nuevo ayuntamiento. Potenciadores de recursos, potenciadores de héroes y potenciadores también del bonus estelar y de las tropas. Esto me lleva a lo segundo muy importante que hay que hacer y es mejorar tu laboratorio. Son 5.500.000, le voy a dar, pero ya. En 3, en 2, en 1, ¡pum! Mi primer constructor al laboratorio. Sé que tenía la Valkyria mejorando, pero no pasa nada porque el nuevo laboratorio lo que hace es que con tu pócima de fuerza lleguéis a un nuevo nivel. Porque la pócima de fuerza afecta según el nivel de tu laboratorio. Por lo cual, ahí lo tenemos. Y laboratorio en 3, en 2, en 1, vamos a utilizar un libro de construcción. El laboratorio ya tiene que estar mejorado y listo para las nuevas tropas, nuevos hechizos y nuevas máquinas de asedio. Ahí lo tenemos. Y mientras, sigue mejorando la Valkyria. Bien, ya hemos puesto las dos cosas más importantes. Ahora vamos con la siguiente. Este, si tenéis otro libro universal, también lo podéis machacar con un libro universal. Pero si no, no os preocupéis porque no hace falta. Podéis esperar a que se termine la mejora. Ya voy a recoger cositas de la tesorería y ya colocamos con 10 millones de elixir el castillo del clan. Ya tenemos más espacio que nos pueden donar tropas y también más espacio de tesorería. Eso es bastante, bastante interesante. Bien, vamos ahora a gastar oro. ¿Oro dónde se gasta? Principalmente se gasta en las trampas. Las trampas no tienen tiempo de construcción, por lo cual ponemos primero las trampas. Esto es muy, muy chido, mi gente. Nuevas trampas de mi nuevo ayuntamiento. Las trampas, como digo, además son muy fáciles de colocar y empiezan a funcionar desde el primer momento. Es verdad que una bomba pequeña no hace lo mismo que una bomba del nivel que tú tienes. Pero ojo, si a una mina de rastreo le cae un sabueso o a un globo le hace daño. Y ya si queréis podéis poner alguna de estas porque es simplemente un día. Vamos con lo siguiente y es que mejoramos con todo el oro que tenemos. Es muy importante mejorar tanto los nuevos niveles de defensa como colocar las nuevas defensas. Así que vamos a colocar primero la catapulta. Y amigos y amigas, también tengo que contaros una cosita. Y es que dentro de muy, muy poco tendremos diseños, nuevas bases que va a traer Aniquilo para todos vosotros. Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos diseños. Me gusta ahí esa catapulta. Voy a ver si tengo por aquí más oro. ¡Guau! ¡Oro gratis! En la semana que Aniquilo mejora su ayuntamiento al 13. Esto estaba ya predestinado. Perfecto. Y una vez recogiendo el oro gratis, también vamos a comprar oro con 300 medallas. ¿Vale? Porque las defensas nuevas son muy, muy importantes. Así que voy a poner otro muro por aquí y voy a colocar otra nueva defensa. Que exactamente cuánto es, cuánto es, cuánto es. Y ya colocamos todo el edificio. 11 millones. Y 11 millones. ¿Qué me quedan? Me quedan casi 5. Vale, pues si me quedan 5 millones lo podemos recoger en la tesorería. Y espérate, amigo. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Aniquilo, el primer ataque. Vamos con el primer ataque, mi gente. Y la luchadora real está activa. Vais a ser los primeros en ver un ataque de Aniquilo en el Ayuntamiento 13. Estoy incluso hasta emocionado. ¡Guau! Por supuesto, voy a encontrar y robar un botinazo. Botinazo. Y hasta llegar a esta aldea me han salido ya Ayuntamientos 14 muy chetados. Tengo miedito. Pero somos el Team Aniquilo. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! No vamos a perder. No vamos a perder la potencia. Aunque ahora seamos un mini Ayuntamiento 13. Hace unas horas era un gran Ayuntamiento 12. Y ahora soy un mini Ayuntamiento 13, tío. ¡Qué mal! ¡Qué fastidio! Bueno, vamos con todo. Ya tengo la luchadora. No me lo creo, tío. Eso es todo lo mejor del nuevo Ayuntamiento. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción de verdad, eh! ¡Qué emoción! Rey y reina por aquí. Y ahora engancho desde arriba. ¿Tres rayos? Pues mira, los tres rayos van a caer aquí. Un, dos, tres. Y hasta luego, mortero de cañones. Perfecto. Ahí está la reina. Que se va para la derecha. Pues mira, me sirve. Porque aquí de chill pongo yo la luchadora. Y ahora hay que esperar a que la reina, sea como sea, llegue a esa defensa aérea. Y ya lanzamos lo que nos queda, ¿vale? La vida luchadora que tengo ya la habilidad y todo. ¡Ahí va la habilidad! ¡Qué guapa! Vale, empieza el ataque. ¡Vámonos! Un, dos, tres. Guapardo. Ayuntamiento 13, que no se nos olvide. Ayuntamiento 13, que no se nos olvide, mi gente. Tiene, rabia, rabia, perfecto. Y congelación aquí. Guaparda. Venga, veneno aquí a la reina esa. Venga, patuquelis. Una curación por aquí. Y por aquí lo otro. El cristinela va bastante bien, va bastante bien. El ayuntamiento va... ¡Túmbalo, ya, tío! ¡Túmbalo! ¡Pártelo! Buenísima. No he perdido mucho en dragones. O sea, globo. Bien, me quedan esbirros. Que van uno, dos, tres. Guapardo. Y una arquera, una arquera Ahí en el edificio, perfecto todo Perfectísimo, entonces la voy a poner aquí La arquerita, esto es El primer 100% con mi Ayuntamiento, 13, 13, 13 13, oye, ha tenido algo que ver La luchadora, por supuesto Todas las tropas, hechizo Héroes, máquinas de asedio, tienen que ver En tu ataque exitoso Que bonito mi gente Primer ataque brutal Y sinceramente Creo que ya tengo el oro Suficiente para ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponemos la catapulta Para la catapulta Bien, eran 11 millones Ahora me dan el bonus Ah no, el bonus ya se me ha colocado Directamente en los almazones 11 millones, confirmamos, confirmamos 11, 11, 11 11, 11 millones, vale, pues nos vamos por aquí Tiene que haber algo de oro Aquí tiene que haber algo de oro, creo que ya lo he visto ¿Oro del constructor? No, wey No me lo creo que haya Oro del constructor Vale, pues estos chicos y chicas Sabéis lo que se merece ¡Otro ataque! 3, 2, 1 ¡Vamos con otro ataque! Ayuntamiento 12 No me lo crean, ayuntamiento 12 No lo había visto Cuando empezó el ataque no lo había visto, amigos Qué gracia, hermano Qué gracia, no lo había visto que era ayuntamiento 12 Ayuntamiento 12, de locos De locos Bueno, pues... Somos un ayuntamiento superior Venga, pues vamos con todo Llevo un ejército diferente, tal y como veis Y mis tropas están potenciadas Y mis héroes también, o sea Tengo toda la potencia De un ayuntamiento 13 Menos la luchadora Que el máximo no es el 6, claramente Bien, entonces estoy buscando los controladores Están muy en el centro Esto lo puedo tumbar con rey-reina Este, cuando se mueva la reina Le enganchamos 1, 2, 3 Para darle también a la reina y quitarle vida Y este también 1, 2, 3 Perfectísimo Y el de abajo ya no lo hemos cargado Vale, pues... Dos dragones aquí Más los que salgan Vale Y por aquí los demás dragones En modo aéreo El centinela Muy importante modo aéreo El centinela Y ahora pongo por aquí Unos rompemuros que entren a otra parte Venga, rompen zonas, rompen zonas ¡Sí! Rompieron zonas ¡Ah, qué bonito! A por la reina de cabeza Tú sí que vales Tú sí que vales, rey Tú sí que vales Vale, voy a poner aquí los globos Y aquí voy a poner un globo La torre de arquera está distraída con mi rey Pues toma, globete para ti Vale, arriba perfecto Voy a meter otra rabia No tengo que utilizar el veneno en ningún sitio O sea, este veneno que veis aquí Podría haberlo utilizado en la reina Para que disparara más lento Pero voy, pues sobradísimo O sea, como se nota La pócima Bueno, la pócima El potenciado del ejército Que se me activa automáticamente Con el nuevo ayuntamiento El potenciado de los héroes Más velocidad de recolección Y de recolección en minas, extractores y recolectores Y ahora el bonus estelar 3.600.000 De locos Vale, pues ya tengo el oro suficiente Para colocar la catapulta Y con esto ya hemos puesto Todas las defensas Tochas y nuevas De mi ayuntamiento 13 Nos quedan dos constructores libres Y alguien se preguntará Aniquilo, ¿dónde los vas a colocar? Pues primero voy a recoger Lo que tengo en la tesorillera Que es nuevo El siguiente En 6 horas El bonus estelar Y ahora Puedes hacer Lo que te recomiende El constructor ¿Vale? O Lo chulo Y lo mejor Si eres free to play Como yo Que no gastas dinero en el juego Sería Mejorar Mejorar Almacenes ¿Para qué? Para poder almacenar más Que te roben también menos Y ya colocar grandes defensas Y nuevas mejoras Que ocupan mucho Entonces Vamos a empezar Poco a poco Que sería Un almacén De Elixir por un lado ¿Vale? 2 millones Y ahora Un almacén De oro O incluso Un almacén De elixir oscuro Mejoramos Un almacén De elixir oscuro Que es que además Tengo 240.000 De elixir Y alguien dirá Aniquilo Pero gasta elixir negro Amigo No puedo gastar elixir negro En nada Porque Te voy a decir por qué Si yo ahora pongo a mejorar Por ejemplo La reina Que cuesta 228.000 Me tiro 6 días Sin la reina Y Se me pasa Se me pasa La aceleración Que me han regalado Que son de 5 días No es conveniente Mejorar los héroes Cuando Hayas mejorado El ayuntamiento Tienes que esperarte A que se pasen Esos bonus Regalados Que te ha dado Clash of Clans ¿Dónde gastaría Yo personalmente Elixir negro? Pues O si tienes Un libro de héroes Con un libro de héroes Algún héroe Como puede ser El rey O la reina O directamente Por aquí Colocarlo Pues en alguna tropa Que sería La clave maestra Colocar ya alguna tropa A mejorar Del nuevo ayuntamiento Y yo quiero mejorar El centinela Así que como lo quiero mejorar Prontito Lo que voy a hacer Es pillar Pócimas De investigación Que creo Efectivamente Que aquí estaba Voy a comprar Otras Rápidamente Por aquí No, no Con gemas No, con gemas No, loco Que ya la compraste El otro día Menudo fail Una Dos Tres Más la que tengo Cuatro días de aceleración De locos De locos Una Dos Tres Y cuatro Vale En cuatro horas Hacemos cuatro días Bien Aquí están mis constructores Mejorando Y construyendo Los nuevos edificios Necesitan Un poco de ayuda Así que vamos A gastar un libro Universal Y alguien dirá Aniquilo Estás loco Un libro universal En serio Amigo Aniquilo Siempre está activo El libro universal Cuando lo quiera utilizar En la próxima vez Seguramente ya Lo haya cogido Lo haya reclamado Pues de algún evento especial De algún juego de clan Increíble Cualquier cosita Así que la vamos a utilizar aquí Catapulta mejorada El siguiente sería 12 millones Y ahora Voy a gastar Elixir negro En la reina Voy a mejorar la reina Y le voy a gastar después Un libro de héroes Que exactamente Lo que he explicado antes Así tenemos más espacio Para el elixir negro Ahí lo tenemos Otro libro Utilizado Dios que locura Todo lo que estamos gastando En el nuevo ayuntamiento De Aniquilo Y ahora tengo Un constructor libre Que podríamos poner muros Pero los muros son carísimos 4 millones Lo que voy a hacer Es mejorar El almacén de oro Y ya tenemos Almacén de elixir Almacén de oro Y almacén de elixir Oscuro mejorando Una catapulta Y el castigo El clan Hemos empezado De la mejor manera posible El ayuntamiento nuevo Y ahora Vamos a seguir atacando Porque nos lo merecemos Otro botinazo Y me están dando ganas De subir Estos 5 días Que tengo Potenciadas Las Bueno De todo Tengo las tropas Tengo los héroes Tengo Los recolectores Tengo de todo Subir un vídeo Cada día Único Disfrutando De la potenciada De mi ayuntamiento ¿Tenéis ganas? Creo que lo voy a hacer Creo que lo voy a hacer Mi gente Creo que lo voy a hacer La verdad es que mola mucho Hago un vídeo De 6 6 pueden ser muchos 5 ataques Al día Y vamos viendo Como Los primeros días De mi ayuntamiento Una serie de 5 vídeos Dios Lo que se me ha ocurrido Fantástico Fantástico Que buena idea Tenía Niquilo Déjale like Déjale like al vídeo Si tú también tienes esa idea Qué buena idea Maestro Qué buena idea 1, 2, 3 1, 2, 3 Para darle al águila Un poco de daño Perfecto He soltado eso arriba Para matar al rey enemigo Y esto abajo La verdad es que es genial 2 Por aquí algunos más Centinela Y por aquí pongo los otros Vale El rey no sé dónde irá Pero lanza y lo rompe muros Por aquí esto Vale Perfecto Y Le doy la habilidad Y Qué más Qué más Qué más Luchadora Directamente Al otro A la torre infernal Vale Vamos para el centro Una buena rabia Ahí está la luchadora Pégale Le doy la habilidad Vamos Vamos Cárgate Esa torre infernal Sí Y le doy la habilidad De centinela Vamos mi gente Ayuntamiento ¿Dónde está? En el suelo El veneno a la reina Y también aprovecho Para lanzárselo A la luchadora real Reina En la tumba Luchadora real En la tumba también Perfecto Seguimos a tope Y me queda una rabia Pues vamos a utilizarla ya Que la rabia que he puesto Ya se va a acabar Perfecto Llegan por ahí Algunos globetes El último Y casi revienta eso Me gusta bastante Un daño importante Y hay muchos recursos por aquí Ya salen mis dragones La catapulta es Lo que más daño me hace a los dragones Ya que incluso Dispara cuando los dragones Están Quemándola ¿Vale? Es 100% Quedan 8 segundos Y Nita Un momento Un momento Nita ven aquí Nita ven aquí Que está disfrutando Del nuevo ayuntamiento ¿A que sí Nita? Está disfrutando Del nuevo ayuntamiento ¿Te gusta el nuevo ayuntamiento? Tengo un nuevo ayuntamiento Y vamos a hacer una serie de 5 vídeos Cada día un vídeo ¿Qué te parece? ¿Quieres bajarte? Venga con tu gomita Es que le gusta mucho una gomita ¿La habéis escuchado? He cogido la gomita Y ya quiere gomita Correnita por la gomita Correnita por la gomita Y mientras tanto Pues 100% ¿Vale? Los vídeos de aliquilo son sorprendentes Nunca sabes lo que va a salir en el vídeo Vale Ya lo tenemos todo Hemos hecho unos 3 ataques Me parece correcto Voy a seguir colocando Ejército refacherito Y divertido Para esta serie de 5 vídeos Que voy a hacer Y así hemos comenzado Mi nuevo ayuntamiento 13 De Clash of Clans Espero que os haya gustado Suscribiros a mi canal Por aquí te dejo La nueva serie del ayuntamiento 13 Y por aquí te dejo Toda la serie del ayuntamiento 12 No sé cuántos vídeos han sido Pero han sido vídeos increíbles Si quieres revivir algunos Aquí te los dejo